¡Vamos! 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 Lo que está bueno de esto es que... ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video de Auri Negro World... Destetado. Yo no me voy a poner la remera porque estuve todo el día en pelota, muerto de calor, no me voy a poner la remera. Yo soy así, transparente. Si tengo que salir en tetis, salgo en tetis. No me importa. ¡Vamos a Arco Pinarol! Bien, estaba bien. Viste que valieron las donaciones, ¿no? Ahora ya estaban saliendo mostrando todo. Bien. ¡Claro! De a poco. De a poquito. No, dije, voy a grabar. ¿Qué me importa? Ya estás y saco en bola y te me importa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos el carbonero! Vos, pero te voy a decir otra cosa. Ya arranqué, arranqué, arranqué pensativo. Y quiero darte lo que pensé y me siento mejor. Me siento mejor. A ver. Me siento mejor. Viste que andan boludeando con el tema de los puntos de Nacional con Cerro Largo, que Nacional Cerro Largo, que Cerro Largo, que Cerro Largo... No, que vos lo puestos, que lo puestos, que no sé qué yo, que lo puestos. Viste que Nacional... Los puntos, sí. Los puntos contra Cerro Largo. Me manejé, me manejé, me manejé. Hasta que llegué a una conclusión. ¿Qué? Quiero que se los den a Nacional. ¿Querés que se los den a Nacional? ¡Quiero que los puntos se los den a Nacional! ¿Pues qué? Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Que le dieran los puntos a Nacional, confirma que este es un campeonato corrupto de mierda. Por lo tanto, quiero esa confirmación en la historia. Llorar por esos puntos de mierda. Y después de eso, que le den los puntos, le vamos a romper el orto en el Clásico, y los puntos de mierda no le van a servir para nada. Y entonces, le van a sacar el punto que tiene Cerro Largo, que es el que más cerca está de nosotros. ¿Está? O sea, a nosotros nos conviene más que se lo den a Nacional antes que Cerro Largo, que es el verdadero escolta. Es más, deberíamos de evaluar si con Nacional sigue siendo Clásico. Porque para mí, deberíamos de buscar otro rival. Porque, ¿qué pasa? Si le decimos, eh, el Clásico. Yo te digo, está, el Clásico. Estoy iniciado como el Clásico. En verdad, para ser un Clásico, deberíamos de tener los dos la misma gente. Los dos más o menos los estadios FIFA. Deberíamos de tener las mismas condiciones. Si no, claro, yo también me hago un Clásico con el Real Madrid y me elevo la vara. Pero es la verdad, ponételo a pensar así. Eso es tema aparte. Eso es tema aparte. Ahora, lo de los puntos. Yo para empezar a Nacional, nada. ¿A quién le conviene más siendo un Clásico? ¿A Peñaragua o Nacional? Es que... Bueno, me hago un Clásico con Plaza Colonia. Y... Para mí es lo mismo, si... Si en verdad... No, pero más allá de la diferencia entre Peñaragua y Nacional... Le eleva más la autoestima nacional que a mí. Sí, bueno. Pero más allá de eso, somos los dos grandes del fútbol uruguayo. Más allá de la diferencia que hay entre uno y otro. Ahora, el tema de los puntos. Creo que no hace falta que le den los puntos para probar que este campeonato ya está bastante... Bastante corrupto. Me parece que se confirma con el audio del bar del partido contra Wanderers. Pero bueno. Que le den los puntos. Que le den los puntos. Así confirmamos que es un campeonato corrupto de mierda. Entonces, si le dan los puntos, se confirma todo. ¿Entendés? No hay como debatirlo. Deben ser los puntos más indignantes de la historia de un club. Por dignidad. Por dignidad, devuelvan los puntos si se lo dan. Deben dar un top. No, no, no. Pero aparte de le dan los puntos... ¿Sabes lo que es que te den esos puntos? O sea, es una patada en los testículos del orgullo. Claro, es que en realidad sí le dan los puntos. Si nosotros ganamos el clásico, quedan lejos igual. La verdad que sí, es una... Es una patada en los huevos a la dignidad. Sí. Ahora, si no se los dan... Si no se los dan, los salvan. Si no se los dan, los salvan. Digamos... Ahí entre el jurado ese que... No sé, porque ahora hay que esperar el jurado que no sé qué. No sé, van a llamar a Montaner que le... Entonces... Si son socios de Nacional, como son... Sí. El jurado este de... Cuando impugnan, digamos que no sé, van a otro... Creo que son tres y dos son socios de Nacional. Ahí va. Si son tan socios de Nacional y quieren el bien para Nacional, no se los den. Porque lo vamos a sentar de por vida por esos tres puntos de mierda. O sea, si realmente son... Si quieren a ese club, no se los den. No se los den. Háganme caso. Porque... Bueno, no sé. Nunca se sabe. Le pegan un tiro en el pie a la dignidad manga de Mamertosh. Porque aparte de Chorro, no razonan. No, no. El tiro en el pie... Yo esos puntos no los quiero. No se los saca nadie. Pará, pará. Pará, pará, Freddy. El tiro en el pie a la dignidad no se los salva nadie. Ya hace rato. Ya está, ¿no? Ahora. Están pasándole la lengua al tronco de la dignidad. Así nomás lo digo. Bueno, pero más allá de eso, nunca se sabe. Capaz que ganan el Clásico y encima de los puntos les termina beneficiando y les termina cayendo bien. Más allá de que sea indigno, no. ¿Me explico? Todo depende de este Clásico y nosotros tenemos que ganar. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y concentrarnos en ganar. Nada más. No te hagas el protocolo. Que me venís con el protocolo. Sí, sí, sí. Sí, genial. Eso que hablen... Dejalo para los jugadores. ¿Qué te hace ese jugador? No, nosotros tenemos que ganar, no sé qué. ¿Qué te hace ese jugador? No, no, pero es verdad. O sea, más allá de lo indigno que sea pedir esos puntos o no. Primero, nosotros tenemos que ganar. Y ahí sí va a ser más indigno todavía. Como vos decís. Ahí sí quedan más pegados. Eso es real. Nunca tuve tanta fe en una previa de un Clásico como este. Jamás. Jamás. ¿Nunca? ¿Ni en el Quinquenio? Bueno, no me acuerdo. Claro, ya mucho tiempo. Claro, capaz que lo siento así porque lo tengo más presente. Pero este... Venís, claro, sí, sí. Vengo a ver. Yo no estoy tan así, ¿eh? Yo no estoy tan así. ¿Por qué? ¿Por qué esa caca? No, no, caca no. Pará, pará. Pará, no confundamos las cosas. Yo creo que somos favoritos. Confío en Peñarol en que vamos a ganar como siempre. Pero eso me pasa aunque vengamos mal. Aunque vengamos mal, confío en Peñarol. Sí, sí. Ahora, yo no vengo tan alechado como la mayoría de hinchas de decir, oh, lo vamos a ganar sí o sí, lo vamos a ganar 3 a 0, 4 a 0. No, yo creo que va a ser un partido difícil. Lo vamos a ganar, pero va a ser difícil. Hoy estuve viendo las entrevistas de Peñarol, ¿no? Digamos que por suerte Peñarol empezó a activar el YouTube, ¿viste? Y hablaba Carlos Rodríguez, ¿no? No, casualidad de la vida, ¿no? No, la verdad no es casualidad. La verdad es que pateamos nosotros y empujamos nosotros y lo hicimos andar. Es la verdad. Y el Canario también habló, ¿no? Sí, claro, habló en Canario. Esa es la aposta. Esa es la aposta. No hay fantasía de colores. Acá no hay casualidades. No hay casualidades. En este país, si uno quiere que se hagan las cosas, vayan y golpean la puerta y dicen, ¿quiere que la haga? No, no, no. Lo empezamos a hacer nosotros. ¿Listo? ¿Logramos el objetivo? ¿Logramos el objetivo? ¿Logramos el objetivo? ¿Logramos el objetivo? A mí me encanta. ¿De verdad? Me encanta. Sin duda. Está lindo. Escuché a Carlos Rodríguez. Sí. Dijo que iba a ser un partido difícil, que no sé cuánto. Los huevos. Los huevos. Partido difícil. Los huevos. Yo lo que no entiendo, lo que no entiendo, es que a vos te preocupan miles de cosas contra cualquier equipo y contra Nacional, es como que todo eso te lo olvidás. Sí. O sea, yo entiendo, yo entiendo. Estamos acostumbrados a ganarles porque es verdad, el historial lo demuestra. Sí, me pasa eso. Estamos acostumbrados a ganarles. A mí, para mí, se me genera más dificultad jugarle a Cerro Largo en Melo que a Nacional. ¿A Nacional? No, no, pero pará. Vuelo a caca. ¿Qué querés? No, no. A ver. Entiendo, entiendo. Entiendo que haya gente que piensa así. Yo, sin embargo, sigo igual de preocupado por los problemas de Peñarol. Contra Cerro Largo, contra Rentistas y contra Nacional. Entonces, yo me imagino posibilidades de cómo se puede llegar a dar el partido y me preocupa un partido en el que, por ejemplo, nosotros lleguemos y no hagamos goles o se nos tiran atrás y nos complican a la contra como nos pasó con Fénix o que nos hagan un gol por un error de Dawson, por ejemplo, y tengamos que salir a remontar y ahí se complica más. Bueno, eso me pasa a todos los partidos. Lo que pasa es que en este partido, al ser especial, calculo yo que van a estar más atentos. Por eso es que tengo más fe. Ah, bueno, está, viste. Por eso que tengo más fe. Hay una explicación clara. Hay una explicación clara. Espero que sí. El jugador es rebelde. Es rebelde. No te extrañes que sea el mejor fucking partido de la vida de Dawson, el mejor fucking partido de la vida de Paco Rodríguez y el mejor fucking partido tuyo también, que no jugás. ¿Por qué? Porque cuando te apretan los huevos, uno rinde. ¿Qué es lo que nosotros hablamos acá todo el día del pedo? Hay que apretarle los huevos. Hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Abre el portón. ¿Viste? El portón de Aroma que tiene la estrella con... Abre el portón. No es que buen día. Nada de buen día. ¡Hay que ganar! Así. Le abrí el portón. ¡Hay que ganar! ¡Pará! ¡Vamos! ¡Me estás esperando! ¡Hay que ganar! Un poco como pasó en el partido de la Sudamericana, en la ida, ¿no? ¡Claro! Como que llegamos con esa presión. ¿Pero te parece que llegamos con la misma presión esta vez? Para mí no. Me hiciste acordar algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no sé. ¿Viste? Yo qué sé. Lo que pasa es que no la... No sé. Yo no sé vivirla diferente, ¿viste? No sé. ¿Vivirla diferente en qué sentido? No, no, pará. Yo tengo las mismas ganas de ganarle este clásico, el de la Sudamericana y todos. Pero la presión con la que llega Peñarol es totalmente diferente. Es más, llegan más presionados ellos que nosotros. Sí. Sí. No sé si eso le conviene a Peñarol. Yo prefiero llegar presionado. Prefiero llegar más obligado. Sí, yo también. Me da miedo que se relajen. ¿Cómo se van a relajar? ¡Sos boludo! ¿No viste el video de Carlitos Rodríguez que dijo que estamos concentrados? ¡Cree en él! ¡Estamos concentrados! Bueno. Quiero volver a la cancha. Quiero volver a la cancha. Bueno, yo también. Pero ya no puedo hacer más nada. No puedo hacer más nada. Confianza tengo. Confianza tengo. Ahora, lo que me pongo a pensar es... Sí. Teniendo en cuenta el golpe de Torres... Sí. ¿A quién preferís? ¿A la Quintana sano o a Torres dolorido? La Quintana. La Quintana. ¿Y Torres como para sorprender? En el banco. Sí. ¿Va a ser así? Es más, en el banco lo pongo aunque no pueda jugar. Lo tengo ahí. Para meterles un poquito de presión, viste. Está Torres en el banco. Pero... Aunque sepa que no lo puedo poner, eh. Yo agarro... A Zeppellini. Sobre todo a Zeppellini. Sí. Este es Zeppellini. ¡La vida! ¡La vida, Zeppellini! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! Sí, es la vida. Es así. No hay chance. No hay dos. Tiene que funcionar. Totalmente de acuerdo. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar. ¿Y Dawson? ¿Qué haces con Dawson? Es como que me... Acabo de salir del supermercado y estoy empujando el carrito y me decís... Y la yerba... Dio, la concha de la verdad. Me olvidé de la yerba. Sí, me olvidé de Dawson. Porque estamos claros que va a ir el de titular. Me parece que no va a haber cambio en ese sentido. Ah, Dawson. A falta de confirmación. Un 24-7 minuto a minuto. En la merienda, a las 5 de la tarde. Estoy comiendo al lado de él. ¡Pum! Le tiro una banana. ¡Dale, agarra! Le tiro una mandarina ahí. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mandarina! ¡Dale, dale, dale! ¡Un, dos, tres! ¡Pensá rápido! ¡Pensá rápido! ¡Pensá rápido! Le tiro una mandarina acá. Está bien. ¡Claro! ¡Claro! Sí, tiene que llegar full enfocado. ¡Claro! Hago... Hago un... Un simulacro incendio. ¡Incendio, incendio, incendio! ¿Qué hacemos, incendio? ¡Salimos! ¡Salimos! Y ahí que salga. Si no sale con un simulacro de incendio, no sale en el área ni en pedo. Olvídate, olvídate. No, igual rezo para que... Para que pase como decís vos. No, no. Para que pase como decís vos. Que sea uno de sus mejores partidos. No. Por toda la presión que tiene, ¿no? Que responda. Ahora. Después contra... Después Nacional contra quién jugamos. No, ni idea. Un cuadro de cuadro eso. Sudamérica. Está listo. Ahí sí se manda una cagada. Pero para el Clásico le tengo fe. Para el Clásico le tengo fe. Claro. Claro, claro. No es que le tengas fe. Pienso con mi cabeza. Pienso con el... La vida. La vida. Como si vos fueras Dawson. Sí, claro. En mi cabeza decir vos. Es el partido donde me van a estar terminando todos. Todos. O sea, no te entra en la cabeza que él pueda rendir mal. Capaz que contra el Rentista alguno se lo perdió. Pero contra el Nacional lo van a ver todos. No me entra en la cabeza. Si anda mal en ese partido. Fuimos, ¿no? No, no. Ya está. Sí, sí, sí. No hay mandarina, ni banana, ni simulacro de incendio que ya altere esta situación. Es que era como hablábamos. Estamos hablando de que tenés que hacer prácticamente dos goles, ¿no? Por todo el tema arbitral, etc. Sí. Y si encima Dawson se come uno o dos, estás en el horno. Tenés que hacer tres. No, no. No puede pasar. Dawson tiene que estar en su mejor nivel. La vida. Yo creo que ya van llegando, como va llegando al momento del Clásico y como que ya vamos teniendo menos tiempo como para debatir. Creo que mañana va a ser un video de apoyo. De apoyo. O sea, lo que pasó, pasó. Ya lo dijo Daddy. Lo que pasó, pasó. Digamos, ahora... Si se... Bueno, ¿vamos con Dawson? Vamos con Dawson. Lo mejor. Vamos, vamos. Es el mejor. Es Mazurkevich. Mazurka, Dawson. Claro. Lo mismo con Cepelini. Lo mismo con los agueros. Lo mismo con quien entre por Torres en caso de que no llegue titular. Estamos ahí. Estamos ready. Estamos... Ese es el camino. ¿Está? El lunes vemos. El lunes vemos. Domingo pospartido. No, pero... Pero eso sí. A mí... Yo necesito dos días previos. En el dos días previos, para mí el Clásico es todo. Todo. Pero todo. Un Clásico para mí es... Cinco Uruguay-Portugal clasificando a Uruguay. Diez, ponele. Creo que no hay partido de la selección uruguaya que pueda equiparar mi sentimiento previo a un Clásico. No lo hay. No existe. A un Clásico cualquiera. Cualquiera. Si vos. Sí, sí. Un Clásico cualquiera de que... Cualquiera. Un amistoso igual. No hay. No existe. No existe. Igual, si Nacional no se pone a tiro, yo voy perdiendo un poco la emoción. Ya se me va bajando el pito, chicos. Pónganse un poco a tiro porque ya deja de ser Clásico. No, no, hay que ganarles, hay que ganarles y pisarlos. No me excita ir a jugar atrás de la cancha de volei al costado del galpón. No me excita. Bueno, igual el último nos lo ganaron, entre comillas. O sea, viste que lo festejan. Y jugar 14 millones partido y vas a perder. No, no. O sea, el Real Madrid no ganó todas las Copas del Rey que jugó y las Champions que jugó. Perdió más de las que ganó. O sea, si jugás un porcentaje vas a perder. Pero en la estadística, la mayoría comiste. 17, ¿no? 17 clásicos arriba. Comiste. Un montón. 17 clásicos, un montón. Claro. Entonces... Previo al clásico. Sí. Sábado se concentra. Confirmado. La Riera va a concentrar sábado noche. Prohibido el PlayStation. Prohibido el Instagram. No, no, no. El Instagram... Pará, pará, pará. Vamos a paso a paso. El PlayStation me desgasta. Ya lo dije una y mil veces. El PlayStation te roba timing. Te roba concentración, vista. Te roba... Te roba timing. Te desgasta la visual. El timing. El timing. No, no, no. Los dedos. Todo, todo. He preferido una tocada. Sí. Sí. Sí, 10 veces. Una tocada desgasta mucho menos que dos partidos de play. Igual Pirlo dijo que estuvo todo el día jugando el play. El día de la final del mundo, en el 2006. Así que tu teoría se cae. Pero bueno. Depende. Capaz que a los jugadores peñales conviene no play. Sí. Dabson no juega el play. Por las dos. No. No sé. Porque Pirlo es Pirlo. Gargano puede llegar a las tres menos cuartos al estadio que está todo bien. Sí, Gargano. Claro. Entendés. Digamos. Hay gente que no necesita. Gargano, ¿qué va a hacer? La Banco Central. Gargano, volvés. Tres menos cuartos al estadio. Lo encontramos acá. Venite vos en el auto tuyo. Claro. Sí, sí. Bueno, igual es el capitán. Tiene que estar ahí apoyando. Bueno, estoy hablando de un... Sí, no, obvio. Sí, sí. Pero no hay PlayStation. En mi concentración no hay PlayStation. Pero vos no te cansa el PlayStation. Vos te pensás que joda esto. Todo cuenta. Todo suma, viejo. Todo suma. Hay que estar en los detalles. Claro. En el detalle se ganan los partidos. En el detalle. Yo el sábado, ya lo dije más de una vez. Más de una vez. Le demoro el... 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 El Turil. Veinte minutos en la puerta. No encuentro la llave del candado. Ya ahí ya arrancó ganándoselo. Y la hinchada ahí. Vamos, vamos, Carguni. ¿Entendés? Ahí, 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 ahí. Asentí la presión. No, eso de entrar expreso. El bondi expreso. Las bolas. No, no. No, acá vamos a entrar expreso. Está bien. Así, sí, como perico de su casa. Nosotros tenemos que estar esquivando el fondo de Yolanda para poder entrar al estadio. Que sientan un poco de rigor. Que sientan un poco de rigor. Pero así los hace sentir como en casa. Que sientan un poco de rigor. Pará, pará que no tengo la llave. ¡Juan Carlos! ¡Tenés la llave! Ay, con Torres, ¿qué hacemos? Pará. Pará. Porque a partir de ahora es que se trabaja la chicana. Se trabaja la chicana. Pero no la chicana de la plaqueta, que es una huevada. La chicana es la que te lleva el partido. La que condiciona el partido. La que condiciona. Las plaquetas son huevadas. La plaqueta es huevada. Le salió mal lo de las plaquetas. Yo te estoy hablando de la chicana. La que te afecta. La que te afecta. ¿Entendés? Sale. Ya te tiro papelito de medillo y negro. Así, ¡pah! En la nuca de vergesia, así. O sea, vos los harías vivir un infierno antes de entrar a la cancha. Olvidate. 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 Conmigo no hay amistad. Nada. Nada. Pero nada. Viste que se sentó Rublio por el tema del Ministerio del Interior. Por el tema del gozo. ¡Ni voy! ¡Ni voy! Que se manejen como puedan. Manejense. Para eso hay un ministro. Manejense. Ustedes. Si cuando después yo tuve que hacer el estacionamiento para los vehículos, para mi gente que viene al estadio, tiene que salir de mi culo esa plata. Internet. Vas al estadio y no a internet. No son campeones de cambiar una antena. Agrandan la antena, viejo. Anten no es del estado. Ah, sí. Pero yo tengo que ir al Ministerio del Interior y colaborar. No sé qué. Manejense. Manejense. Ya me entro a pelear con el Ministerio del Interior también. Es clásico. No me importa nada. Me peleo con todos. Hay que hacer lo que sea, ¿no? No me importa nada. No me importa nada. No, porque la colaboración, no sé qué. 1.891 entradas le daría. ¿Qué 2.000? 1.891. Y a 1.891 pesos, ¿no? También. A 1.891 pesos. Paguen long. Que te quede en el ticket. 1.891. Sobala. No es mala, eh. No, estoy encendido hoy. Estoy encendido. Sí, hoy estás. Te noto, te noto. Pa' mañana va a estar, entonces. Bueno, el domingo. El domingo la Toxi se va. Soy yo. Ya está. Te vas el domingo, ¿no? Habías prometido eso. Habías prometido eso. ¿Te vas desde hoy? ¿Te vas desde hoy? Vamos, 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 vamos el carbonero. Pará, dejame comida. Escuchame. Sí. ¿Alguno te invita más para tocar? Torres, Torres. Quiero saber qué pasa con Torres. Torres está, le dieron un aparato ahí que se pone frío y calor, no sé cuánto, le masajea. Como un coso que te toquetea ahí. Y nada, le bajó bastante la inflación, ya va a estar disponible, por lo menos en el banco va a estar. ¿En el banco sí o sí? Sí, obvio, obvio. Pero pará, si va al banco, o sea, si no hay titular quiere decir que al 100% no llega, eso está claro. ¿Pero va al banco sin estar al 100%? ¿Igualmente? Sí. Sí. ¿Y no es un riesgo? No. ¿Y en qué punto pasa a ser un riesgo? O sea, si le pegan una pata en el tobillo, porque van a hacer eso seguramente. No, no le afecta para... es que es una preocupación que tengo. Si le pegan una pata en el tobillo saltamos todo y los cagamos a piña. Listo. Piñata general. Se arma, ¿no? Obvio. Bien, bien. Mala leche, mala leche y medio. Fácil. ¿Alguna otra incomodidad, mi pequeño saltamonte? Eh, nada. ¿Quién entraría por Torres en caso de que él no haya titular? No dijimos la Quintana. La Quintana. Valentín, entonces banco. Y va a entrar, va a la Quintana, sí. Va a entrar la Quintana. Sí. Tiene mi sorpresa este la Riera, que ¿sabes qué? Que el Kinder. Hoy entrenó, ¿no? Torres. Corrió, puede ser. Sí, estuvo ahí con los campeones, corrió. Tienen toda la voluntad del mundo. Toda la voluntad del mundo lo tiene. Claro, porque es clásico con gente. Él jugó un clásico en el cambio del siglo, pero sin gente. Tiene toda la voluntad del mundo. Jugaría en chotas, jugaría ese pibe. No le importa nada. Quiere jugar. Lo que pasa es que está. Tiene el tobillo con una morcilla. Entonces, nada. Está bien que lo aconsejen. No, que no se infiltre. Eso está perfecto. Eso tiene que cuidarlo. Pero más que nada por él. Eso está bien. Eso está bien. Antes se infiltraban porque no lo vendían a nadie. No, él quiere jugar. Eso seguro. El pibe. Y bueno, está. Listo. Eso está bien. Lo que han tenido con Torres, ese cuidado, está perfecto. Y la decisión por quién pasa. De si juega o no. Primero la habilitación. O sea, los médicos le dan... No, no. Pero pará. Los médicos le dan una alta, una especie de alta. Pero ¿sabes por qué pasa mi duda? Sí. Por el tema de ¿estás óptimo o no estás óptimo? Esa línea me cuesta. Claro. Claro. ¿Cómo te habilitan para poder estar en el banco? Porque él trabajó lunes, martes. Sí. Y digamos, vos cuando estás lesionado pasás a sanidad. Sí. Ya dejas de ser responsabilidad del cuerpo técnico. Claro. ¿Está? Sí. ¿No te pasó en Cerrito la práctica que fuiste? No, no. ¿O estuviste sano? Bueno, cuando vos estás lesionado pasás a sanidad. Cuando estás en sanidad tiene que haber un alta médica para que vos vuelvas con el doctor, con el entrenador. Bueno, esa alta médica. O sea, pará un poquito. Pará, pero mi duda pasa por esa alta médica. Pará un poquito. A ver, dale, dale. Entonces, hasta que el doctor firma el alta médica y se juega el culo. Se juega el culo. Para, digamos, esa firmada. ¿Entendés? Si el médico le da la alta médica, deja de ir a sanidad. O sea, luna y martes, vos le preguntás a la arriera y a Martínez, lo deben de haber visto corriendo a la mitad de la cancha y hubo un pan. No, no tienen ni idea. No pueden saber. Claro, no, 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 no. No están a responsabilidad del equipo. No está practicando con el plantel. Está con sanidad. Claro. Bien. Bien. ¿Está? Entonces, vos le preguntás al profe, al profe Martínez, qué hizo el lunes y martes y no tiene ni más puta idea. Está con sanidad. Un equipo de sanidad que está el médico, no sé, todas las ramas, la ramasidad de la medicina, fisiología, toda esa mierda. Bueno, está, pum, pa. Está listo. Una vez que tenga la alta, firma al médico, listo, está apto. Pasa de nuevo con Martínez y la arriera y Darío. Está. ¿Y hoy con quién estuvo? Para saber. Bueno. Pero va a tener que pensar que yo que vivo adentro de un hornero de los aromos, boludo. No tiene nada. No tiene nada. Pero hoy dijeron. Hoy dijeron que corrió, que trotó. Sí, pará. Aguantá que me trepo al muro y te digo, pará. No sé, boludo. Te diga acá igual que vos. Ojalá tuviera esos datos. Fútbol. En realidad, hoy no hizo fútbol. Hoy calculo que no estuvo. ¿Qué va a ser fútbol? Ah, por eso. Pero escuchame. Pero vos estás adentro del muñeco de Disney. No estamos hablando. Apenas podés pisar. ¿Qué? No, pará. Hoy corrió y trotó. No hizo fútbol. Eso quiere decir que todavía no está a la orden. Eso quiere decir que todavía no tiene la alta médica. Mañana se va a probar. Ah, está. Está. Mañana se prueba. Mañana se prueba. Está. Bien, bien, bien. Hoy estuvo corriendo. Hoy estuvo corriendo en la cancha. Pelotita. Trabajos. Hoy todavía. Si querés saber si tiene la alta médica. No es esa mi pregunta. ¿Qué? Mi pregunta es. ¿Qué implica la alta médica? ¿Implica que estás al 100%? ¿Implica que estás al 80%? Si estás al 80% podés jugar, pero no podés jugar todo el partido. Eso quiero saber. Ese tipo de cosas. Si vos podés estar en el banco, ¿por qué no podés ir de titular? ¿Me explico? Esa es mi duda. O sea, ¿existe la posibilidad de que llegue y pueda ser titular? Si te contesto eso, me voy a jugar un 5 de oro que por lo menos ganó plata. Yo qué sé. Yo te estoy diciendo la teoría de lo que supuestamente pasa en los papeles. En la realidad no sé. No estoy adentro de los aromas. Ojalá estuviera adentro de los aromas. No. Y no con esta. ¿Entendés? No. Claro. Pero yo no sé. Por la información que yo vi. Por la información que vos viste. Es que el pibe caminó. Que se siente mejor. Tiene toda la voluntad del mundo. Y mañana va a hacer fútbol para ver si se puede probar. No, no. Veremos a ver qué pasa. No, no. Se habló de qué va a estar. Bueno, genial. A mí, realmente, entre la mitad de Torres y la Quintana entero, prefiero la Quintana entero. Sí, yo también. Está listo. No hay más. No hay más. Por lo menos en el arranque, que son los minutos más intensos. Claro, pero si está en la mitad, por decir algo, o al 60, o hay un riesgo de que se lesione, yo directamente no lo pondría. ¿Me explico? Yo veo que están haciendo todo como para que el tipo pueda llegar y pueda llegar bien y que pueda jugar. Lo que pasa es que lo primero que le hicieron fue una placa ósea para ver si había algún tipo de lesión, algún tipo también de ligamentos, con alguna resonancia también. ¿Bien? Cuando el resultado solamente implica el golpe, dice, bueno, esperemos la desinflamación. Hacen los procedimientos para que la desinflamación prosiga. ¿Bien? Y finalice de forma... Lo que se hizo en estos días. Claro, con un aparato que le da frío y calor. Y bueno, a partir de ahí, es cuestión de que él se pruebe y sienta dolor o no. Lo que pasa es que yo no tengo el pie de Torres acá como para poder responderte si le duele o no. Si lo tuviera, te digo. Entonces, mañana se prueba, en estos días. Mañana y sábado. Y sí, mañana, que todos días. Y joven domingo. Si se prueba luna ya me chupo un huevo. Mañana y sábado. Bueno, sí. Mañana y sábado. Mañana y sábado. Y domingo mismo calculo también. Claro. O sea, la posibilidad de que vaya a jugar o que vaya a estar citado... Sí. ...es que no le duela nada más. Y sí, boludo. Ya tiene el alta, entonces. Qué hijo de puta. Esa pregunta. Yo soy hijo de puta, eh. Vos me estás... ¿Qué parte no entendiste? ¿En qué momento se ve o cómo le dan el alta? Cuando pisa y no le duele, boludo. Bueno, está. Ella corrió. Y bueno. Por eso tiene altas probabilidades. Quizás corrió, pero aún no tiene el alta. Puede ser eso también. Ah, está, está, está. Bueno, bien. No, no, no. El alta no significa... El alta es cuando juega. Cuando ya puedes jugar. El alta es cuando el médico siente que el culo no está en riesgo. Es así. Es así. Es como cuando estás internado. Y te sentís mal. El médico no te va a dejar ir de onda. Claro, entonces ya no hay riesgo. Porque a vos te pasa algo. Digamos que no hay riesgo. Porque mirá que ya le ha costado culos a algún médico de Peñarol por otros temas, eh. Está. Entonces, si juega, no hay riesgo en teoría. Salvo que le pegue una patada criminal como la del otro día. De que se vuelva a lastimar el tobillo. O sea, no es riesgo citarlo ni ponerlo. Porque no tiene una rotura de ligamentos cruzado con menisco incluido. No es eso lo que tiene. Tiene un golpe. Es como te pegás. Listo. Tiene el golpe. De asco y de pedo. Pero nada. Pero no entiendo por qué estamos tan enfrajados con este tema. Yo quiero que juegue. Yo también. Pero prefiero a la Quintana que si está al 100. Sí. Sí. Sí, sin duda. Lo que pasa es que a él, si le duele un 50, te va a decir que me duele un 20. Porque quiere jugar. Claro. Entiendo. Está clavado. Sí, él va a querer llegar ni hablar. Está listo, nos enfrascamos en ese tema. Entramos en un barro y no pudimos salir de ese tema. Pero no entiendo por qué... Es el tema de toda la semana igual. Es lo que le preocupa a todo el mundo. A mí no me preocupa eso. ¿Qué te preocupa? Me preocupa que el que la viene cagando no la cague. Listo. Eso es lo que me preocupa. No, obvio. Pero eso ya lo hablamos. A mí me preocupa que no la cague Dabson. Eso es lo que me preocupa a mí. Lo de Torres me ocupa. No me preocupa. Me preocupa lo de Dabson. Porque yo lo de Torres es un pie que se soluciona. Pero la cabeza de Dabson no la puedo solucionar. Pero es que es lo que hablamos al principio de lo de Dabson. Fue lo primero que hablamos. Y es lo que venimos hablando también. Es todo un tema. Pero va a ir el de titular. Ya está. Lo de Torres sí es más incógnita. Ceppellini va a titular en tu cuadro. ¿En tu cuadro cómo es? Decime en tu cuadro. Mi cuadro es el mismo. Es el mismo. Bueno. Soy con el mismo equipo. No cambio nada. Porque me gusta Ceppellini para los clásicos. Por cómo se puede llegar a dar. Me sirve que esté Ceppellini en la cancha. Y que colabore como colaboro contra Torque. Me sirve que cumpla esa función. Ramos. Me deja dudas. Quiero que dé más nivel. Espero mucho más de él. Pero aún así lo pongo de titular. Para darle confianza. Sí. Yo estoy de acuerdo con el equipo. Que sea el mismo. El otro día estuve mirando a Nacional. Va. Estuve mirando a Rendista. Y de pedo pidió a Nacional. A Canovio acá agarrarlo y decirle. Encará a la gorda. Encarálo. Encarálo boludo. Te hacés un picnic. Con sanguchitos de lomo. Quesito Roquefort. Y ciruela. Encarálo boludo. Encarálo. Encarálo. Encarálo y encarálo. No hay chance. No te puede agarrar. Pero ni... Vuelve a renacer tres vidas y no te agarra. Canovio no lo podría agarrar nunca. Polenta Canovio. Jamás. Tiene que atacar espacios atrás de los agueros. Con una tiza. Pasó Canovio y así... Bueno, lo marqué con algo. Porque no... No hay chance de que lo pueda marcar. No, no. Físicamente está a otro nivel. Ni te digo que le ponga un... Como le gusta a la riera. Un zurdo que le vaya por adentro. Si le pone un zurdo del lado derecho que le vaya por adentro... No. Toda la tarde. Torre. Torre. Sí, bueno. O Valentín. O Valentín. Valentín también podría ser. Para mí. No sé si tanto ir por adentro, Valentín, pero... Si vamos a la teoría de los técnicos, viste que a los técnicos le gusta razonar y pensar y ver la teoría de los mano a mano enfrentamiento, de los micro mano a mano, de los micro, de los micro, de los micro mano a mano que se forman en lapsos de los lapsos de los partidos. Bueno, Valentín se lo tiene que garchar de parado a Polenta. No hay dos. Valentín, La Quintana, Canovio y hasta Arío Rodríguez, que está menos gordo que Polenta. No, pero no es tan fácil. O sea, Polenta tiene mucha experiencia. Está gordo, pero sabe. Sí, justamente Arío Rodríguez también tiene mucha experiencia, pero no puede correr ni el riesgo. Tiene oficio, Polenta, a ver. No, no es que va a tener oficio. Yo lo vi el otro día. Hacía agua. Hacía agua. No sé. Con harina. No sé. Pero para mí... Ellos se van a replegar. Se van a tirar atrás. Nos van a esperar. Aunque la obligación... Bueno, la obligación la tenemos los dos, porque es un clásico. Lo más peligrosito que tenían en el coloradito. Ese. Anda bien, anda bien. El Liga Manchico ese. Anda bien. Eso es lo más peligroso que tenía. Pará. Lo que yo te decía. Vergesio estaba en un momento que le ponías un arco de rugby y le tiraba el córner. Bueno, pero eso cambió de un partido para otro. Eso no... No nos podemos confiar en ese sentido. Yo lo que te decía es que por la tabla, por cómo está la tabla, ellos tienen obligación de salir a buscar el resultado. Pero para mí no lo van a hacer. Ellos van a esperarnos. Se van a tirar atrás. Y me da miedo que nos compliquen en ese sentido. Porque Polenta Resguardado, sí, tiene oficio y puede rendir. Porque no va a haber tanto espacio. Yo la verdad que lo vi... El otro día lo vi... Me decías que era un cuadro... El partido que estaba en formación... Vieron lo mismo. No tienen... No tienen circuito, ¿no? No. ¿Circuito? No tienen funcionamiento. No tienen ni el cableado. Nada tienen. ¿Qué circuito? Nada tienen. Nada. Yo... Yo ya estaría evaluando ser hincha de Boston River. De verdad lo digo. Nada tienen. O sea... No sé. Yo le vi... Le vi malos momentos. Pero este es el peor, ¿eh? Este es el peor. Bueno, pero... Y aparte tienen debilidades donde nosotros tenemos fortalezas. Es real. Hay que aprovecharlo y pasarlos por arriba. Sin duda. Hay que hacerle 14. Sí. Hay que salir a hacerles 14. Bueno, hasta acá llegamos. Hicimos las banderas. Gracias a Fede, a su novia. Gracias a Alejandro, que nos acompañó. Al Gordo Vladi, que va a estar ahí echando la bandera. La va a poner entre la Damián y la Cataldi. Bien. Bien Gordo Vladi, ¿eh? Acordate, entre Damián y Cataldi. No pongas con el ejercicio, porque no se ve, pa' bludo. Un beso grande para Vladi, que está ahí con nosotros siempre. Un beso a todos los que colaboraron con... Bueno, no colaboraron nadie con Sorete. La compramos nosotros. Sí. O sea, olvídense. ¿Sabes para quién? ¿Para quién un saludo grande? Para Gonzalo. Gonzalo, que nos va a arrimar cositas para sortear. Ah, no, pará. Contá eso, contá eso. Contá eso. Nos van a arrimar cositas para sortear, gente. ¿Se acuerdan que nosotros, si llegamos a los 20K, vamos a estar con el Tony? Sí. Haciendo un vivo. Sí. Un especial de 20.000 suscriptores. Sí. Además de eso, que ya de por sí es una locura. Sí. Además de eso, Gonzalo se la rejugó y nos va a acercar camisetas, unos gorros, una bandera, para sortear entre ustedes. Y además, va a estar firmado por el Tony. Le vamos a pedir que lo firme y vamos a estar haciendo los sorteos. Mirá. Así que, hay cosas buenas. Mirá, voy más al grano de lo que explicó Fabio. Gonzalo es un suscriptor que dijo, los quiero ayudar. Pero si los dono, digamos, si el dono quita, ustedes se la gastan en putas. O sea, prefiero comprar remeras, gorros y bandera. Entonces, ustedes la sortean a la gente y se va... Hiciste bien. La donación estaba buena, pero hiciste bien. Así que le agradecemos con el corazón en la mano porque es una persona que agarró, puso de su plata. Quiero colaborar. Nosotros lo que vamos a hacer es recibir y vamos a sortear. Por lo tanto, se valora el triple. Realmente no puedo creer que haya gente que crea en nosotros. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a sortearlo, pero el día que venga el Tony, hacemos firmar todas esas cosas y va sorteado con la firma de Juan Antonio Pepe y Rumén. No, mentira. Juan Antonio Pacheco. Suscríbanse, botones. Suscríbanse, que se viene ese stream y ese sorteo. Bueno, besos a la cola. Chau. Lo que está bueno de esto es que...